Muy bien Hernán, muchas gracias. Vecinos de La Peregrina en La Uruca se manifestaron frente al Liceo Julio Fonseca Jiménez. Ellos exigen la mejora en infraestructura de esta institución. De esta manera se manifestaron los estudiantes, padres de familia y profesores de La Peregrina en La Uruca. Ellos piden mejores condiciones en el Liceo Julio Fonseca Jiménez. No hay piso, el cerro de brazo no está terminado, no hay instalación eléctrica y la verdad que yo pienso que no es digno que un estudiante se encuentre en esas condiciones. Según los padres de familia, desde 1973 la institución no mejora sus instalaciones. Las personas no pueden estar trabajando así. Al menos mi hija hace dos años tuvo meningitis viral y en estas condiciones no puede recibir lecciones. 800 estudiantes reciben lecciones en el centro. Nosotros hemos estado trabajando en condiciones inhumanas. Las aulas no se terminaron. Este proyecto tenía que haberse terminado en febrero. Empezamos marzo y trabajando con aulas sin cielo raso, sin piso, sin ventanales, el agua se mete, el polvo, mucha gente se ha enfermado ya. La Asociación Nacional de Educadores denunció las terribles condiciones en las que están trabajando los docentes en el Julio Fonseca. Es vergonzoso como en el centro de San José este colegio sigue funcionando, sin pisos, sin baterías de baño, sin ni siquiera agua potable. Los docentes están hacinados en las aulas, el calor es terrible, no hay ventilación. Prácticamente los estudiantes vienen a recibir peores condiciones que las que tienen en sus hogares. La falta de servicios sanitarios y agua potable son algunas de las preocupaciones de los vecinos. Ellos aseguran que no mandarán a sus hijos al colegio hasta que no les den una solución. El Ministerio de Educación afirma que tendrá una respuesta en esta semana.